¿Qué hay detrás de los llamados indultos de Maduro? El escenario político venezolano se ha visto convulsionado tras la liberación de presos políticos y la concesión de indultos y sobreseguimientos de diferentes diputados que enfrentaban sanciones judiciales. Hoy conversaremos sobre los trascámaras de esta decisión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal informativo, donde te traemos a diario las noticias más importantes de Venezuela, siempre acompañadas de análisis, comentarios y opiniones. Te invitamos a permanecer hasta el final de este video para que conozcas todos los detalles de este reporte que hoy te presentamos. 110 personas fueron beneficiadas con los llamados indultos por parte de Nicolás Maduro. Este fue un anuncio que sorprendió a todos los venezolanos realizados por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien señaló que se trataba de un esfuerzo del gobierno de Nicolás Maduro para, digamos, la reconciliación nacional. Mucho se ha dicho desde este momento en que Jorge Rodríguez hizo este anuncio, en el que se habilitaba políticamente a varios políticos y diputados venezolanos que ya habían recibido sanciones judiciales. Sin embargo, de inmediato, los factores y partidos políticos que adversan al gobierno de Nicolás Maduro, comenzaron a reaccionar y a determinar, entre otros aspectos, que no se puede tratar de un indulto. Cuando muchas de estas personas ni siquiera habían sido juzgadas, no habían recibido el proceso judicial pertinente y, por tanto, no puede ser indultado de un delito por cualquier causa una persona que todavía, digamos, no se ha determinado que sea culpable. De allí, el rechazo inmediato, incluso, de la elección misma de esta palabra que es utilizada por el gobierno de Nicolás Maduro, que es la palabra indulto. Por eso, algunos han señalado que no se trata de ello, sino de un sobreseguimiento de causas. Pero hay varios elementos, amigos, que podemos analizar tras esta decisión. ¿Qué hay detrás de ella? Algunos han señalado que pudiera deberse a una negociación con algunos factores que adversan al gobierno de Nicolás Maduro, porque ciertamente, amigos, las elecciones parlamentarias que está organizando el chavismo para el 6 de diciembre ponen a Nicolás Maduro en una situación un poco apretada. Pues puede ocurrir con estas elecciones, y lo más probable es que ocurra, que no cuenten con el reconocimiento internacional al no contar con la participación de factores políticos adversarios, sino únicamente del chavismo. Recordemos que ya 27 organizaciones políticas del país han declarado públicamente que no participarán en lo que consideran una farsa electoral. De allí que el gobierno de Nicolás Maduro necesite algunos factores adversarios, pero reales y no ficticios como los que han participado en las últimas elecciones, para que de alguna manera avalen este proceso electoral parlamentario. Entonces, pudiera deberse a varios factores. Número uno, la necesidad de que participen, digamos, adversarios políticos reales en esta contienda prevista para diciembre, que avalen el proceso electoral. Dos, que pudiera negociarse de alguna manera la participación de la Unión Europea. Es algo que se está tomando en consideración en algunos escenarios, pues pudiera estarse negociando la participación y el aval de la Unión Europea de las elecciones parlamentarias. Y de allí, este paso adelante en la liberación de algunos presos políticos y en, digamos, la habilitación para participar en estas elecciones. Pero veamos un poco al detalle esta información. El indulto benefició a 110 personas. 26 de ellas son diputados con inmunidad allanada. Asimismo, entre ellos se encuentran 50 presos políticos o personas que se encontraban bajo régimen de presentación en tribunales por causas políticas. Varias son las personalidades, tanto del país como internacionales, que se pronunciaron sobre este hecho. Veamos algunas de estas reacciones. Comencemos con las del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que ha sido reconocido como tal por casi 60 países. Juan Guaidó, quien manifestó compartir el sentimiento de las familias de aquellos que recibieron esta medida por parte de la administración de Nicolás Maduro. Sin embargo, reclamó que en la lista leída por el ministro Jorge Rodríguez no se haya incluido a policías y militares. Y reiteró que aún quedan cientos de presos políticos tras las rejas que debemos liberar. El país y la opinión pública internacional deben saber que en esa lista hay 26 diputados, el 15% del parlamento perseguido o en prisión. No se indulta a inocentes ni a quienes tienen inmunidad. Es el gobierno de Nicolás Maduro que está usándolos como piezas de canje mientras sigue la persecución, escribió Juan Guaidó a través de sus redes sociales. A juicio de Guaidó este gesto, aunque pudiera considerarse algo positivo, realmente no suma a la reconciliación del país, pues esto pasará solamente cuando exista un respeto real hacia la investidura de la Asamblea Nacional y hacia los diputados, a la designación constitucional de los rectores del Consejo Nacional Electoral, la restitución de los partidos políticos y que haya en Venezuela una verdadera independencia de poderes. Para Guaidó lo que ocurre es parte de una maniobra que está orquestada desde Miraflores para tratar de legitimar las acciones inminentes que lleva a cabo el Ejecutivo, como es el tema de las elecciones parlamentarias, a las que volvió a calificar una vez más como una farsa y aseguró que los partidos que adversan a Nicolás Maduro no caerán en esa trampa. Por su parte, vamos a analizar ahora la opinión del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Joseph Borrell, quien consideró que definitivamente se trata de una buena noticia la acción llevada a cabo por Nicolás Maduro y ha señalado que es una condición necesaria para continuar avanzando en la realización de unas elecciones libres, inclusivas y transparentes. ¿Qué les parece a ustedes esta opinión? Ahora bien, Enrique Capriles, quien no fue beneficiado con esta decisión, al igual que Leopoldo López, tildó como un acto de justicia la salida de muchos presos políticos, entre los que mencionó el sindicalista Rubén González y Roberto Marrero, jefe del despacho de Juan Guaidó, recordando además que no debían haber estado detenidos ni sufrir una injusta cárcel. Espera que este gesto por parte de Nicolás Maduro sea una señal verdadera para la reconciliación nacional, aunque enfatizó que todavía quedan presos políticos que están secuestrados, a pesar de su inocencia. Amigos, vale la pena recordar en este punto que algunos consideran que Enrique Capriles pudiera ser un factor que esté negociando con el gobierno de Nicolás Maduro la participación en las elecciones parlamentarias. ¿Por qué se cree que pudiera estar Capriles detrás de esto? Pues por sus comunicaciones públicas en las que ha señalado que la mera abstención o la sola abstención no es lo único que se debe presentar ante el país, sino que debe haber una propuesta más amplia. Incluso algunos han señalado que ha abogado por una participación en las elecciones del 6 de diciembre. Esto en sintonía con lo planteado por la conferencia episcopal venezolana. Ahora bien, veamos algunas reacciones contrarias a este tema y son aquellas correspondientes a factores del llamado chavismo duro, pues en las redes sociales se hicieron sentir algunas voces de quienes protestan por esta decisión tomada por Nicolás Maduro y aseguran que a quienes debieron liberar era a los que están vinculados con el chavismo. Desde el punto de vista organizacional o institucional, el Partido Socialista Unido de Venezuela celebró como algo positivo esta medida y además sigue defendiendo la posibilidad de un diálogo político con todos los actores y con todos los sectores nacionales. Sin embargo, no es el caso de otras personas vinculadas con esta militancia chavista, como por ejemplo Osvaldo Rivero, quien es panelista del programa Zurda Conducta emitido por Venezolana de Televisión, conocido popularmente como Cabeza de Mango. Pues bien, Cabeza de Mango dijo lo siguiente, ¿será que en las próximas horas indultarán a Pinto, Alfredo y Arjenis y a todos los líderes campesinos presos? El robo de los partidos, la liberación de líderes de ultraderecha, la persecución a quienes hacemos críticas constructivas y para el debate les dice algo. Esto lo publicó a través de sus redes sociales, en defensa además de Arjenis Torrealba, Alfredo Chirinos, trabajadores de Petróleos de Venezuela con tendencia chavista que fueron privados de libertad el 28 de febrero, acusados de varios delitos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Como ese, amigos, hay muchísimos otros comentarios en redes sociales. Además, hicieron énfasis en un hashtag que publicaron Arjenis y Alfredo Inocentes y señalan que mientras hay beneficios para la extrema derecha, hay un silencio sepulcral para estos trabajadores chavistas. ¿Qué opinan ustedes, amigos, sobre esta reacción? Y en efecto, amigos, este indulto de Nicolás Maduro no alcanzó para todos, pues el foro penal ha señalado que hasta el 30 de agosto se contabilizaban 386 presos en las distintas cárceles civiles y militares del país por razones políticas. Además, hay una cantidad importante de personas que han sido procesadas o perseguidas por estas mismas razones y que se encuentran en el exilio, refugiadas en embajadas o en las calles. De la lista de indultos otorgados por Maduro en su decreto presidencial, destacan 26 diputados cuya inmunidad había sido allanada por órdenes de la impuesta Asamblea Nacional Constituyente. De allí que algunos diputados hayan reaccionado a tal decisión de la siguiente manera. A ningún diputado de los que están aquí y figuran en la lista fue contactado para decirles que participen en un proceso electoral, dijo Freddy Superlano, quien añadió que no existe la posibilidad de participar en las venideras elecciones. El diputado Américo de Gracias, quien se encuentra en Italia desde el año 2019, dijo lo siguiente. Si usted, Maduro, quiere contribuir a la paz de Venezuela, indulte al país de la usurpación del poder, renuncie a la ocupación fáctica de la tragedia que ha sometido a nuestro pueblo y quizás sí tengamos algo que agradecerle. Por su parte, el parlamentario Juan Pablo García dijo que Nicolás Maduro pretende arreglar su situación para obligarlos a participar en el circo electoral a punta de indultos, pero no está facultado para otorgarlos, pues no es considerado un presidente elegido. Además, el diputado Luis Stefanelli señaló que cualquiera sea el lugar en el que se encuentre y en la situación en la que esté, seguirá en contra de su farsa electoral y por la salida sin condiciones de este gobierno. Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, también beneficiario de este indulto, dijo, Maduro ha destruido la institucionalidad y finge clemencia en su desesperación para salvar su farsa del 6 de diciembre. Usted no tiene autoridad para perdonar a nadie. Pídale perdón a Dios por el daño que ha hecho y termine de irse. Amigos, pero la contradicción de Nicolás Maduro es tan grande, es tal, que entre las personas que resultaron beneficiadas por este indulto está una persona, una mujer, específicamente la abogada Antonio Turbay, a quien se le acusó de estar involucrada en la fuga del comisario Iván Simón Obis.